Con éxito se realizó el Campeonato Departamental de Atletismo en las distintas modalidades. Los deportistas lograron mejorar sus marcas personales. Quedamos muy contentos, más que todo la satisfacción de ver que un grupo de atletas, tanto de Ipiales como de Tucuripasto, hicieron presencia aquí en la ciudad de Pasto, también teníamos como inconvenientes por lo que se mencionaba el paro, pero no, la asistencia fue muy buena, estuvo alrededor de 378 atletas, 300 muchachos que estuvieron aquí en competencia, y yo creo que las cosas que se hicieron fueron muy buenas, atletas que se destacaron en las distintas pruebas, como el caso de Ronnie Riascos en los 1.500 metros planos, de María Isabel en los 3.000, Lina Marixa Pantoja también en los 5.000 metros planos, de Daniela Pastrana en los 10.000 metros marcha, como con Karen, lo de Sofía Chamorro en los 3.000 metros marcha, de Laura también en los 3.000 metros marcha, y nosotros miramos que tenemos un buen número de atletas y niños que también se están formando y que vemos que las cosas salieron bien. Este campeonato fue selectivo para participar en dos certámenes federativos. Yo creo que lo más próximo que tenemos, el 28, tenemos ya que estar presentes en el Campeonato Nacional de Marcha, que es selectivo al suramericano de Chile, y de ahí el 24 y 25 estará Nariño en el Campeonato Nacional Juvenil de la Ciudad de Medellín, y de ahí ya se enfrentan y ya vienen lo que sería ya lo que es Grand Prix a nivel ya nacional, con todos los atletas que van a estar a Juegos Nacionales. Para la Liga, esta es la continuidad de un proceso de formación con las nuevas generaciones, en la marcha, lanzamiento de jabalinas, salto largo, disco, bala y martillo. ¡Gracias!